Mingueros, negociación de fondo por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, octubre 19 de 2020 Documento del Museo Interactivo Sanofa de la Universidad Nacional de Colombia ¿Por qué la minga? Imagen minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz Dice, en Colombia la población indígena ha sido uno de los grupos más afectados por la violencia Si en 2015 la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, registró 35 homicidios y 3.481 desplazamientos forzados También durante el periodo 1998-2008, la ONIC reportó el asesinato de 1980 indígenas Pero también, en el caso de la población indígena, con el desplazamiento forzado Se están destruyendo modos de vida ancestrales, estructuras sociales, lenguas e identidades Cuyos sistemas económicos, sociales y culturales se fundamentan completamente en su relación con la tierra En Colombia, con 90 pueblos indígenas, 102 según datos de la ONIC Donde la población aborigen suma casi 1.4 millones equivalente a un 3.4% del total El desplazamiento forzado y la apropiación indebida de tierra Han sido un elemento distintivo del conflicto De los pueblos indígenas del país, la gran mayoría se ubica en la Orinoquía Ecosistemas de Sabana Y en la zona andina Solo un 5% de la población indígena colombiana habita en resguardos de la Amazonía 70.000 personas en resguardos y otros 30.000 en pequeños centros urbanos Fuera de los resguardos La Corte Constitucional colombiana ha advertido que A causa del conflicto armado y el desplazamiento Al menos 34 grupos indígenas se encuentran en peligro de extinción Y aunque la protección a estas comunidades vulnerables está consagrada en la ley Algunos se encuentran en situación más crítica que los demás En el departamento del Cauca la situación de las comunidades indígenas De las cuales varias hacían campaña por el reconocimiento de sus derechos territoriales Ha sido grave Habrá que proveer protección mediante la presencia en zonas en alto riesgo de desplazamiento Forzado, respaldar y promover iniciativas del Estado para proteger a la población indígena Tomando las medidas necesarias para prevenir su desplazamiento forzoso Siguiendo los parámetros de los principios rectores de los desplazamientos internos Y apoyar las iniciativas y procesos organizativos indígenas para permanecer en sus territorios Ver ciencia, tecnología, sociedad, economía y territorio Relevancia social y política de la minga Imagen En agosto 7, celebración en vera Y ubanán Del Día Internacional de los Pueblos Indígenas Dice La relevancia social y política de la minga Sustentada en temas de seguridad para las comunidades indígenas del Cauca Y que luego de un infructuoso intento de diálogo con delegados De la Comisión del Gobierno Nacional en Cali Avanza hacia Bogotá como protesta social amparada por la Constitución Puede palidecer ante la incertidumbre del diálogo Que se pretende sobre temas de vida, paz, democracia y territorio Y su confluencia con el paro nacional convocado para el próximo 21 de octubre Todo por no haberse frenado a tiempo por el presidente Iván Duque Y no resultar suficiente el acuerdo de las organizaciones indígenas Con el Ministerio del Interior sobre la consulta previa Frente al sistema de regalías Mucho marchitamiento de la marcha al tener que continuar ahora Con aproximadamente 3.000 nativos de diferentes etnias del sur, occidente y Colombia De entre unos 8.000 miembros que participan de la minga indígena Iniciada el pasado 14 de octubre Tiene como antecedente un movimiento de movilización y protesta Soportado en una serie de marchas por la reivindicación de los derechos humanos Realizadas en 2008 por decenas de miles de indígenas De etnias distintas, principalmente en ASA Que se desplazaron desde Santander de Quilichao hasta Cali Lugar desde donde muchos partieron a Bogotá Tras no lograr acuerdo con el entonces presidente Álvaro Uribe Durante un debate realizado en Piendamó Ver guerra o paz y disfunciones socioambientales en Colombia Nos están matando Imagen, títulos mineros y territorios indígenas en Colombia en el 2013 Se observa que en 9.738 títulos mineros en ese año Ocupando 5,5 millones de hectáreas Existen títulos que están al interior de 148 resguardos indígenas Marchamos porque nos están matando Dicen esta vez los mineros quienes además de exigirle al gobierno Respetar la movilización y no realizar actos de provocación Hacen un angustioso llamado a que no se estigmatice el movimiento Recurriendo a la criminalización de la protesta social mediante Información y mensajes tendenciosos Desplegados a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales Ya que esta movilización acompañada de ritos ceremoniales Y otros actos culturales al interior de sus resguardos Y que se produce en defensa del territorio, la democracia, la dignidad y la paz En medio de una crisis social y humanitaria Que se agudiza tiene como eje rechazar asesinatos De líderes sociales, masacres y desplazamientos No obstante, aunque las organizaciones indígenas reiteran Que el gobierno no les ha cumplido los compromisos adquiridos Y su movimiento cuenta también con la participación de otros sectores sociales Como organizaciones campesinas, comunidades negras Y movimientos estudiantiles, algunos miembros de la prensa Tras declarar imprudente e inoportuna la movilización programada por la minga O argumentando que dada la pandemia Ni las pretensiones materiales que afecten la recuperación económica En un escenario de crisis Ni la marcha como una actividad masiva Que se traduce en riesgo para la salud humana La justifican Máxima cuando el gobierno nacional ha atendido Sus reivindicaciones territoriales y culturales En lo posible, según hechos Ver 200 años de agresiones rurales en Colombia Alcance político sin precedentes Imagen, Colombia la minga indígena Y movilización de marzo de 2019 Pero siendo de todo sabido Que la estremecida región del suroeste colombiano Continúa azotada Por los grupos armados ilegales Y el narcotráfico Entre otras actividades criminales Ya que la violencia tiene como combustible principal Las disputas territoriales Que libran Disidencias de las FARC El ejército de liberación nacional Y carteles del narcotráfico A lo anterior responde el movimiento Que la minga indígena No va detrás de la plata Sino por el diálogo Pidiendo que la paz se haga efectiva En todos los resguardos y municipios Del departamento del Cauca De ahí Que los migueros Reclamen en justicia Visibilizar su problemática Para encontrar protección Frente a las amenazas Que buscan Silenciar sus luchas A pesar de que los voceros de la minga Insisten En un encuentro directo Con el presidente En un lugar abierto Argumentando que Están cansados de una violencia Que deja un saldo De 76 comuneros indígenas Asesinados en 2020 De un abandono estatal Que suma décadas En lista de espera Por las promesas incumplidas Y del rechazo del gobierno A dicha solicitud Con los argumentos de la seguridad Y la concentración De miles de personas En alto riesgo Por la pandemia Del coronavirus La defensoría del pueblo Advirtiendo los riesgos De contagio Que supone Una aglomeración De este nivel Aunque no pondera Un alcance político Sin precedentes De la minga Ha ofrecido Facilitar El encuentro Entre el presidente Duque Y unos 100 Representantes De la minga En la sede De esta entidad En Bogotá Ver Arroyo Bruno Entre la muerte negra Y la vida Huayú Gracias Gonzalo Duque Escobar Profesor de la Universidad Nacional de Colombia Gracias Gonzalo Duque Escobar Profesor de la Universidad Nacional de Colombia Documento En el Museo Interactivo Samoga Referencia La Patria Manizales Octubre 19 De 2020 Portada mural En Toribío Contraportada Memoria Profunda De un Mundo Perdido Mural En el Barrio Santa Fe De Bogotá Documento Museo Interactivo Samoga De la Universidad Nacional De Colombia Enlaces De la Universidad Nacional De Colombia Acuerdo Climático Avance Necesario Pero Insuficiente Agricultura Sostenible Reconversión Productiva En la Cuenca Del Río San Francisco Agua Y Clima En Colombia Amenaza Para la Reserva De Río Blanco En Manizales América Latina Oportunidades En la Economía Del Conocimiento Andén Pacífico Colombiano Otro Puerto Antropoceno Concepto Cultural O Geológico Árboles Poblaciones Y Ecosistemas Área Metropolitana De Manizales Arroyo Bruno Entre la Muerte Negra Y la Vida Huachu Aspectos Geofísicos De los Andes De Colombia Bosque Escumbre El Clima Yenso Caldas En la Bioregión Cabetera Cambio Climático En Caldas Colombia Clima Las Heladas En Colombia Colombia País De Humedales Amenazados Colombia Postcovid ¿Qué hacer? Colombia Y la Inequidad ¿Qué? Crecimiento Con Deuda Social CTS Economía Y Territorio Cultura Y Turismo En Caldas Daño Reserva Forestal Que Protege A Manizales De la Economía Marrón A la Naranja De la Tienda Al Hipermercado Degradación Del Hábitat Y Gestión Ambiental Desarrollo Urbano Y Huella Ecológica Día Internacional De la Tierra Colombia Dinámica Del Clima Andino Colombiano Dinámica Económica Del Eje Cafetero Dinámicas Territoriales Y Paisaje Cultural El Cafetero Ecoregión Cafetero Bioturismo Eje Cafetero Cambio Climático Y Vulnerabilidad Territorial Eje Cafetero Construcción Social E Histórica Del Territorio El Calentamiento Global A Resia Y Las Heladas ¿Qué? El Cuidado De La Casa Común Agua y Clima En la Ecoregión Cafetera El Desarrollo Urbano Y Económico De Manizales El Futuro De la Ciudad Caso Manizales El Modelo De Ocupación Urbano-Territorial De Manizales El Paisaje Cultural Cafetero Sujeto De Derechos El Río Cauca En el Desarrollo De La Región El Territorio Del Río Grande De La Magdalena El Volcán Y El Desastre De Armero Geotecnia Para El Trópico Andino Gestión Del Riesgo Natural En Colombia Gobernanza Forestal En la Ecoregión Andina Guerra O Paz Y Disfunciones Socioambientales En Colombia Huella Hídrica En Colombia Huracanes Y Terremotos Acechan Introducción A la Teoría Económica La Economía Azul En la Esfera De La Producción La Era del Tópico Andino Caso Manizales Laudato Si El Cuidado De La Casa Común Memorias Las Cuentas Del Agua En Colombia Las Revoluciones Tecnológicas Legalidad Y Sostenibilidad Del Aguadua En la Ecoregión Cafetera Libros Universidad Nacional Más Descargados En 2019 Manizales Un Diálogo Con Su Territorio Manizales Ciudad De Los Ecoparques Manual de Geología Para Ingenieros Más Espacio Y Oportunidades Para El Ciudadano Mecánica Planetaria Misiones Galileo y Cacine A Los Planetos Jovianos Minería En la Ecoregión Del Eje Cafetero Movilidad Y Modelo Urbano ONG Desarrollo Sostenible A Gestión del Riesgo Y Cambio Climático Pacífico Biogeográfico Y Geoestratégico Colombiano Paisaje Y Región En la Tierra Del Café Paisaje Cultural Cafetero Dinámicas Institucionales En el Territorio Peaje Sí Pero no así Y menos ahí Plusvalía Urbana Y Pot Manizales Preservación Ambiental Y Hídrica Del Paisaje Cultural Cafetero Procesos De Control Y Vigilancia Forestal En la Región Pacífica Y Andina De Colombia Caser Con la Vía El Llano Requien Por la Reserva Forestal De Río Blanco Riesgo Un Plan de Acción Un Plan de Acción Para Encausar El Megaproyecto San José Una lectura Del Paisaje Cultural Cafetero Desde Pijao Videos De Gonzalo Duque Escobar Godúes Gracias Por la Reserva Por la Reserva